Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Esteban Pincheira, un joven que el evangelio práctico le cambió su vida. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la nueva revista Esperanza Mente Feliz. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org barra Escuela Bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material, gracias a las donaciones financieras de nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Esteban Pincheira es oriundo de la ciudad de Concepción, octava región, Chile. Tiene 27 años y es geógrafo. Desde muy pequeño participaba activamente en las actividades de la iglesia, asistía a los cultos junto a sus padres y visitaba el club de conquistadores. Con el pasar de los años, un amigo de Esteban lo invita a colportar y ahí es donde realiza su primera campaña, teniendo un primer encuentro significativo con Dios. Aún así, existían momentos donde el vacío se apoderaba de él, pero siempre se aferraba de la mano de Jesús y lograba salir adelante. Hoy conoceremos la historia de Esteban Pincheira. Quédate en Identidad. ¿Luchas por ver series, películas, videos que limitan tu tiempo con Dios? Hoy tenemos a un tremendo protagonista chileno. Él se llama Esteban, vive en la ciudad de Concepción y por supuesto él ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia y ver la forma en que Dios transforma nuestra vida. Así que por supuesto vamos a darle la bienvenida. Adelante querido Esteban, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángela, mucho gusto. Bueno, como decías tú, mi nombre es Esteban Pincheira, soy de Chile, de la ciudad de Concepción. Tengo 27 años y bueno, soy geógrafo de profesión. Genial, genial. Siéntete bienvenido Esteban, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué hace un geógrafo? Me parece sumamente interesante. La carrera en sí se llama Geografía. Yo la estudié en la Universidad de Concepción. Y bueno, un geógrafo, geografía significa básicamente dibujar la tierra. Y un geógrafo trabaja mucho en temas de mapas, cartografías, que luego son aplicados hacia la planificación territorial, como planificación de desastres, como terremotos, incendios forestales, también planos reguladores comunales, planos de desarrollo comunal. Está orientada hacia todo lo que tiene que ver con la planificación de los territorios, la carrera. Y nuestra herramienta, como lo mencioné antes, son los mapas, las cartografías y bueno, muchos programas también que usamos, teledetección, análisis de imágenes exterritales, etc. Qué interesante Esteban. Bueno, que Dios te bendiga muchísimo allí en tu carrera, en tu profesión, que la disfrutes, que te apasiones por ella también. Creo que es súper importante. Y te quería consultar en la iglesia, algún área que te guste participar, un ministerio allí, con tantas aristas que tiene la iglesia, Esteban. Bueno, yo participo de la Iglesia Juvenil Universitaria de Concepción, que es una iglesia acá de Concepción, que son básicamente puros jóvenes, universitarios, algunos adultos jóvenes y también estudiantes del colegio. Nos reunimos allí en el Colegio Pantista de Concepción. Así que le envío un saludo grande a mi iglesia. Yo participo, me gusta mucho, Escuela de Semática. De hecho, soy maestro hace, a ver, como cinco años de Escuela de Semática, de la clase de adultos, el proyecto de adultos. También me gustan mucho Conquistadores. Y, de hecho, actualmente estoy participando en un club que se llama Yabenisi, que es de la iglesia de la Una Rodonda en Concepción. Así que también le envío un saludo grande al club Yabenisi. Y, bueno, también me gusta mucho todo lo que es jóvenes. Cuando estaba en la universidad participaba mucho del ministerio universitario dentista, el MOA, como le dicen. Así que yo diría que son como los grandes ministerios en los que he participado, los cuales me mantengo activo durante mi vida en la iglesia. Qué genial, Esteban. Creo que esas actividades hacen que fortalezcas tus lazos también espiritualmente. Somos seres sociables también. Y que hayan esos lazos me parece fantástico. Allí mencionaste el Club de Conquistadores. Y yo quiero hacer la invitación para que nuestros amigos puedan ingresar a clubes.adventistas.org y encuentren el Club de Conquistadores más cercano a su hogar para que sus niños, sus adolescentes, sus jóvenes participen allí. Son como Boy Scout, por decirlo de alguna manera, con actividades al aire libre. Así que para que quienes están allí recién en sintonía, escuchando, viendo el programa, puedan ingresar allí. Clubes.adventistas.org. Que no sé, arrepentirán. Esteban estuvo participando en Vía allí. Saluditos a su club. Así que bueno, súper bienvenido. Así que feliz, Esteban, de que seas así, involucrado en la misión. Ahora quiero que me cuentes acerca un poco de tu infancia. ¿Qué recuerdos tienes? Hubo un quiebre allí que marcó tu vida. Cuéntanos lo que sucedió. Bueno, cuando tenía siete años, mis papás se separaron. Así que eso igual fue impacto en mi vida. Bastante cuando era niño. Así que fue algo difícil para mí. Pero con los años y con la ayuda de Dios, obviamente he seguido trabajando eso. Seguido trabajando en mi vida. Siempre he tenido, bueno, siempre tuve y hasta el día de hoy el apoyo de mis dos papás, de mis hermanas. Así que a pesar de las dificultades, Dios me ha dado fortaleza para seguir adelante en la vida. Amén, totalmente. Y bueno, pese a ese hecho que marcó mi infancia, igual fue una infancia bastante buena en general, con muchos momentos felices. Es importante destacar eso porque en este punto de la historia, Satanás, el enemigo de Dios, su foco es destruir a las familias, es su propósito, este núcleo tan importante de la sociedad. Y ahora se ha tergiversado muchísimo, entonces para él es perfecto que hayan matrimonios destruidos. Sin embargo, tú dices, bueno, con Dios se pudo salir adelante y siempre en un nuevo tiempo tratamos de tener allí material también para las familias. Está padres preparados, está padres preparados, entre familia, precisamente para tener esas herramientas porque el enemigo quiere atacarnos de múltiples formas. Sin embargo, nosotros tenemos que tener esa base en el Señor, en Dios también y en la medida que podamos ayudar. Pero me gusta en tu historia, Esteban, que tú dices, bueno, a pesar de todo, siento que Dios aquí nos sustenta, la familia también. Sabemos que aquí el enemigo de Dios se deleita con las situaciones así adversas, pero Jesucristo es mucho más poderoso y quiero hacer aquí también esta invitación para que puedan ingresar a www.nuevotiempo.org barra Escuela Bíblica y soliciten entre familia este material también que puede ser de gran bendición allí para los matrimonios. Esteban, creo que uno de los momentos más complejos que viviste fue ese tránsito del colegio a la universidad. Cuéntanos en detalle lo que sucedió y por qué marca también para ti y por qué estabas también como con ese vacío, las series, el anime también empieza allí a jugar un papel. Bueno, cuéntanos, Esteban, cómo fue en tu caso. Digamos que siempre he creído en Dios, pero un tiempo donde Dios no era mi prioridad, eran otras cosas, los amigos, el colegio, también jugaba, bueno, tenis cuando estaba en el colegio. El fútbol, quizás. Y bueno, también muchas series, anime que también me gustaban en ese entonces. O sea, Dios, no era mi prioridad en mi vida. Y claro, a pesar de eso, diría yo que en el colegio sí era una persona muy sociable, amistosa, y tenía varios amigos en mi curso, fuera de mi curso, lo cual hizo que mi etapa escolar fuera bastante buena. Pero claro, estaba lejos de Dios, lamentablemente, seguía asistiendo la iglesia. Bueno, y después cuando fui a la universidad, fue un poco ya distinto, por así decirlo, porque ya no tenía como esos amigos que tenía en el colegio, sino que la universidad era distinta. Bueno, el mundo de los colegios antistivales, por lo menos en la época en que yo estaba, era bastante sano, por así decirlo, o al menos en mi colegio. Y la universidad no, porque realmente la universidad, yo estudié en una universidad, digamos, pública, y era muy distinto. Entonces, me empecé a sentir un poco vacío, por así decirlo, aunque en la universidad igual tenía algunos amigos, pero ya no era lo mismo que en el colegio. Y como estaba alejado de Dios, empecé a sentir como una especie de vacío. Y claro, empecé a como rellenar esos vacíos viendo series, anime, y cosas que al final no me edificaban. No me edificaban, y bueno, durante ese año, fue el año 2015, que entré en la universidad, un amigo, un amigo, un muy buen amigo, que se llama Benjamín de Rizos, que igual le mando un saludo. Bueno, y que era pastor. Me invitó a colportar. Por mucho tiempo, varias semanas, meses, me estuvo invitando. Esteban, perdón, te interrumpo. Cuéntale allí a nuestros amigos en qué consiste el colportaje, qué es colportar. Y ahí continúa. Bueno, el colportaje es un ministerio de la iglesia, el cual está basado en publicaciones, está basado en un libro que se llama El mensajero de Esperanza de la UNEDF, que habla de que las personas, los jóvenes, o de la iglesia, deberían entregarlos por medio de publicaciones. Publicaciones de pro salud, y también publicaciones orientadas a Cristo, al evangelio. Entonces, se hacen muchas campañas en verano, de jóvenes especialmente, donde los jóvenes se reúnen en un lugar, junto con un líder, y empiezan a colportar, a salir casa por casa, por las ciudades, a vender estos libros, y con el objetivo principal de entregar el mensaje de Dios, y también el mensaje de salud. Así que es un ministerio muy bonito, donde muchas personas pueden acercarse a Dios por medio de las publicaciones, y también los jóvenes que participan pueden acercarse a Dios, también trabajan su carácter, pueden trabajar, obtener ganancias con las ventas, entonces, de verdad, es un ministerio muy bueno de la iglesia. Sin duda. Y te invitaron a colportar, a participar de ese proyecto. Hemos dicho acá en identidad que son ángeles, las personas no lo saben, pero sí, a su puerta toca un colportor, abrir la puerta porque es un regalo del cielo, con literatura cristiana también, que es de tremenda bendición. Te invitaron a colportar allí, continúa con tu historia, Esteban, de lo que significó eso para ti. Y bueno, pero al final mi amigo me logró convencer, y yo empecé a colportar en diciembre del 2015. Dejé de lado otras cosas, como practicar tenis, salir con amigos en aquel verano, pero valió totalmente la pena. Pude, digamos, tener una relación cercana con Dios cuando estaba colportando, cuando pude leer la Biblia, orar, y también salir a colportar, vender libros, y trabajar mi carácter y mi persona en sí. Siempre el trabajo, bueno, independiente de, ya sea trabajo para Cristo o no, siempre el trabajo duro es bueno para los jóvenes y las personas, así que pude experimentar eso, así que fue una experiencia muy positiva para mí, y también pude encontrar muchos amigos colportando. Así que tuve, por así decirlo, un encuentro con el señor cuando estuve colportando. Hubo una situación allí particular que sucedió, porque en medio de la campaña tú estabas viendo series, anime, que ahora se usa mucho, o sea, es como el boom también, y sucedió algo allí particular que te molestaste. Cuéntanos cuál fue la experiencia y cómo crees que eso allí afectó, Esteban. Bueno, yo estaba, bueno, al principio de la campaña, en las primeras semanas, a mí no me iba bien con respecto a las ventas, me esforzaba mucho, caminaba mucho, tocaba muchas puertas, pero no lograba vender muy pocos libros, o ninguno, creo, en las primeras semanas, y bueno, llegó un momento donde una mañana, cuando me desperté, bueno, me di cuenta que no estaba mi teléfono, yo obviamente lo empecé a buscar como loco el teléfono, estábamos en un colegio, en el colegio, con la campaña, y bueno, no lo encontraba, y después, un rato después, apareció mi teléfono, y ya toda la música que yo tenía, en mi celular, videos que tenía de series, de animes, que yo veía, tampoco estaban, los habían borrado, y bueno, justamente mi amigo, que me había invitado a colportar, que también estaba colportando, había tomado mi teléfono, y justo con el líder de la campaña, que se llama Ethan Belaúndez, que también le mandó un saludo, borraron todo lo que tenía mi teléfono, anime, música, etc., y yo obviamente me molesté, pero ellos me explicaron de que lo hacían, porque si querían que yo estuviera ahí, era para estarme totalmente en Dios, y no en otras cosas, así que me hicieron un llamado para que me enfocara en Dios, y comportara, y dejara de lado ya esas cosas, por lo menos por el tiempo que estuviera comportando, así que así fue, me decidí por Dios, y fue de gran bendición, después empecé a vender bastantes libros con la ayuda de Dios, a tocar bastantes puertas, y así que pude hacer una buena campaña con la ayuda del Señor. Amén. En este punto yo quiero hacer un llamado, Esteban, porque, bueno, muchos pueden decir, no, es que es exagerado, tampoco es para tanto, sin embargo, todo el Señor nos llama a cuidar nuestras avenidas del alma, todo lo que vemos, escuchamos, palpamos, o sea, todo debemos cuidarlo, porque el enemigo, y lo hemos mencionado repetido aquí, insistentemente aquí en Identidad, anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él sabe cómo llegar a los jóvenes, él sabe cómo llegar a los adolescentes, él sabe cómo llegar a las personas, las redes sociales también, no son buenas, no son malas, el problema no es la herramienta, sino el uso que le estamos dando a ella, la cantidad de tiempo que le estamos dando en temas de series, de videos, de películas, de considerar allí nuestros hábitos también, porque cuando dedicamos tiempo a las series, a esas películas, limitamos nuestro tiempo con Dios, en esos momentos de ocio, donde podemos enriquecernos muchísimo más con respecto a nuestros hábitos, dormir temprano también, hay que tener allí un cuidado gigante, y todos por nuestra salud, por nuestro bienestar, por estar bien de la mano del Señor, y respeto muchísimo y admiro muchísimo que hayas contado esta parte, Esteban, de que fue una lucha, de que te enojaste, pero que sentiste que estuvo bien, es bien, porque, bueno, creo que el tema del colportaje, donde se consagra muchísimo, hay mucha oración, culto, bueno, el Señor también allí bendice y dirige a sus hijos, y debemos cuidar estas avenidas del alma, Esteban, y el último tema que quiero conversar contigo, quiero que me cuentes un poco acerca del testimonio del Ministerio Roberto Paz, ¿en qué consiste ese ministerio y cómo marca en tu vida? Bueno, yo, después de que colporté, lamentablemente como que la semilla que se había producido en mí, espiritualmente hablando, no pudo crecer como me había crecido, entonces yo después de un tiempo me volví a alejar de Dios, volví a darle prioridad a otras cosas en mi vida, así que, ya recién, es bueno, después del 2016, ya como por el 2018, nuevamente me empecé a acercar a Dios, y en especial a un ministerio, que se llama el Ministerio Universitario Atlántico, bueno, yo estudié en una universidad donde este ministerio se estaba desarrollando fuertemente, y también en un principio, un joven también me empecé a invitar a este ministerio, que se llamaba Benjamín Guerra, y yo de a poquito empecé a involucrarme ahí con los jóvenes, el MOA consistía en ese tiempo de un grupo pequeño, que se hacía todas las semanas, y yo empecé a involucrarme con los jóvenes, a hacer amistades, y nuevamente acercarme a Dios, y bueno, ya fue el 2018, y de poco me empecé a acercar a Dios, y ya el 2019 decidí cambiarme de templo, de iglesia, asistí a una iglesia con mi mamá, que digamos una iglesia más tradicional de adultos, y ya después me cambié a otra iglesia, que desde jóvenes, como contaban al principio, de jóvenes universitarios, y bueno, eso también ayudó mucho que me acercara a Dios, y ya por el 2019, yo seguía participando de este ministerio universitario, y un joven, que me suena de arte, que se llama Benjamín Guerra, me invitó a una residencia, que se llama Roberto Paz, que es una residencia que busca reinsertar a personas que viven en situación de calle, es decir, las personas que viven en situación de calle y postulan a la residencia, tienen un filtro obviamente para que las personas puedan entrar, y cuando entran a la residencia, le intentan dar apoyo psicológico, apoyo laboral también, para que ellos puedan reinsertarse en la sociedad, trabajar, quizás en el futuro poner dinero, y que ellos obviamente no vuelvan a la calle, que no vuelvan a la calle, y también que puedan vencer los pisos que tienen, como alcohol, drogas, así que bueno, me hicieron la invitación para ir a esta residencia, yo fui, y la verdad es que me gustó bastante lo que se decía ahí, porque básicamente se iba un sábado a la semana, bueno, un día a la semana, hice, y con los residentes de Roberto Paz se hacían una especie de grupo pequeño, se oraba con ellos, se leía la Biblia, se conversaba con ellos, se compartía, así que hasta el día de hoy es una experiencia muy bonita, y después, bueno, yo, me pidieron a mí que con el tiempo fuera como el que liderara este ministerio, y bueno, gracias a Dios hasta el día de hoy, lo sigo liderando, de hecho tenemos una página de internet que se llama ministerio-roberto paz, para que la puedan seguir, donde subimos las fotos, donde vamos a esta residencia, intentamos ir sábado por medio hora, y oramos con ellos, leemos la Biblia, conversamos con ellos, compartimos con ellos, de hecho, hace poco tuvieron la oportunidad con los residentes de ir a la iglesia, así que es una muy buena forma de entregar el Evangelio a personas que la han pasado mal en su vida, y que realmente necesitan de Dios, así que ha sido como la forma en que yo, junto a otras personas, hemos podido llevar el Evangelio a la práctica, porque el Evangelio no solamente es estar en la iglesia, leer la Biblia, orar, sino también, tal como lo hacía Cristo, hablarle a otras personas de Dios. Totalmente, me encanta en tu historia, Esteban, como esa madurez espiritual que has estado adquiriendo, de como también la ayuda social, la acción en pro de quienes más lo necesitan, también te llena, te motiva, tener también allí cargo, liderando la Escuela Sabática hace ya cinco años aproximadamente, eso también va fortaleciendo ese gran músculo de la fe, y te felicito, que Dios te bendiga muchísimo, gracias por haber aceptado y estar aquí en Identidad, contándonos tu historia, esta realidad que es de muchísimos jóvenes, también conociendo tal vez al Señor desde cuna, sin embargo, el Dios no tiene que ser el Dios de tus padres, sino tu Dios, esa experiencia, y creo que Dios te ha ido también mostrando, y que tengas hoy esa madurez espiritual, me parece fantástico, tener como esa red de apoyo también, es vital, fundamental, y que se sumen más chicos, más jóvenes, a través de diversos ministerios, me encanta, así que Dios te bendiga muchísimo, y quiero invitarte para que nos dejes un mensaje final, un llamado, a partir de lo que viviste, esa experiencia, esa relación con Dios, ¿qué les dirías a las personas que están viendo, escuchando tu historia para cerrar? Yo me imagino que hay muchas personas que van a la iglesia, o que siempre han ido de niño, y que ahora ya son jóvenes, ya son adultos, pero tal vez nunca o les ha costado mucho tener esa comunión con Dios, yo le aliento a que por medio de los ministerios de la iglesia, ellos puedan acercarse a Dios con la escuela sabática, también con el comportaje, también con el ministerio de Calé, conquistadores, porque son instancias que el evangelio se practica de forma más práctica, de forma más práctica, entonces los alientos que participen en estos ministerios de la iglesia, y se van a dar cuenta de que no solamente se trata de ir a la iglesia, escuchar un sermón, y listo, sino también se trata de estar en constante ayuda de las personas, al prójimo, tal y como le siga Cristo, y bueno, no solamente eso, sino también de que busquen a Dios en la mañana, lean la Biblia, oren, porque de verdad Jesús va a marcar la diferencia en sus vidas cuando ustedes se acerquen a Él, así que lo aliento a eso, como dicen también, no solamente que el estar con Cristo es leer la Biblia, orar y también entregar la palabra de Dios a las personas, esos tres pilares son fundamentales, y si uno los quiere desarrollar, la iglesia tiene todas las herramientas para eso. Amén. Muchas gracias, Esteban, por hacernos esa invitación de llevar este evangelio a la práctica, en acción, orando, estudiando la Biblia, y trayendo a una persona a los pies del Salvador, enseñándoles y mostrándoles de Jesús. Ahí está el desafío para ti y para mí, todos los días, ir en pos del Señor, buscar esa actividad que nos lleve a la práctica del evangelio. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga, nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. ¡Gracias!